La vida Y como dice Pero tus ojos no pueden verte Y tus oídos escuchar y ven Las puertas de tu corazón Te retengo el diablo Y yo que sueño con darte un beso Cariciando tu piel de niña Tengo que ver que te vuelvo con el acción Como hagas conmigo Me deje de ingastar a ti Después que te he enredado con mentiras Me juro con azules Y aunque si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Te retengo el diablo Y yo que sueño con darte un beso Cariciando tu piel de niña Tengo que ver que te vuelvo con el reino Como haces conmigo Como haces conmigo Como haces conmigo Tengo que ver que te vuelvo con fote ¿Qué les pareció? A los grandes creían que yo era puro truco, ¿no?